Esto es verde, como el dólar, cayó para siempre o habló ahora Que en algún momento sonó en la emisora, que tengo el poder que ustedes adoran Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, la Jordan las traje de Nueva York Quiere impresionarme con su prenda Louis Vuitton, dice que le gustó que mi booty está cabrón Yo tengo dinero para gastarlo por montón, la Jordan las uso, verde limón Sigue para, mi flow no se compara, yo soy la grosa patina más cara Solo hago poros y me da la talla, si me da la talla Prendas caras, prendas caras, mi flow no se compara Prendas caras, prendas caras Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón, la Jordan las traje de Nueva York Luces, cámara y un blon, ahí es que empieza el peliculón Me veo por televisión usando una Jordan verde limón Quítame el rojo mami, dámelo un verde Salpimiento y los labios se muerden Ese culote no se me pierde, sería imposible, no sé si me entiendes Tengo, tango, tengo, te, te, tengo una nota Los cocos rebotan Las niñas grandotas que vienen a vacilar Y a ti se te nota Que quieres mi boca Quítate la ropa y ven pa' acá Pide lo que quieran Que pagamos con la verde que está en la cartera Los cholo están allá afuera Buscando la verde dentro de la nevera Pero si supieran Que ando con los panas contando verdes en la acera Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón La Jordan las trae de Nueva York La Jordan las prende y las gorra Salgo pa' la calle y todo el mundo se asombra Tengo 23 como la camisa de Jordan Tu sombra se asombra si mira la mía vestida de Jordan Vamos pa' la palma en una nema Con una gafas negra y una Jordan Tu baby me habló y la llevo aquí atrás Así que ponte las pilas que la perderá Sobo bolón, sobo bolón Ya no es película, es un bolón Peliculón, peliculón Esto parece una movie de acción What happened my friend? Pónganse atentos, no sean talentos Pónganse atentos, no sean talentos Pónganse atentos, no sean talentos Pum, 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 pum Ey Pónganse atentos, no sean talentos No cierren los ojos que los tengo abiertos Los veo bajando y yo voy subiendo El dueño, el circuito, la pista partiendo Con esta alegría que llevo por dentro Transmito energía a la gente que encuentro Si no me la dan yo mismo me la invento Me calda el dembo y lo canto con flow Ando en la mía y nadie me para Ando en la mía y nadie me para Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón Tengo una Jordan verde limón Verde limón, verde limón La Jordan las traje de Nueva York Ey, la grosa Ey, Keiko en los controles Produciendo papá cuesta Dímelo Meizan Ey, bajamos con la verde limón Rayil Ey, ¿quién me faltó? Produciendo Jail Music Turísimo Ando con Rayil Pegando el dembo en medallo Vamos allá Making Records Chalaluna 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 Chalala Chalala Chalala